Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Bueno, buenas noches queridas y queridos estudiantes. Reciban un saludo cordial de mi parte. Mi nombre es Norman González, yo soy el director de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura y a nombre de la UTPL de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y de nuestra carrera les doy la más cordial bienvenida a esta jornada de la carrera que será nuestra primera reunión formal. Así que es un gusto para mí acompañarles en esta primera reunión y tener este primer contacto, aunque con algunos de ustedes ya tuvimos una reunión anterior. Quiero presentarles a mis compañeras que van a estar aquí, que quieren darles también un saludo de bienvenida. Ellas forman parte del equipo de gestión de la calidad de la carrera. El equipo de gestión se encarga generalmente de acompañar los procesos de mejora de nuestra carrera, ¿sí? Ver cuáles son los problemas, detectarlos, ¿sí? Y proponer posibles respuestas a esos problemas. Así que voy a darle el paso ahora a Rosa Elena Campo Verde. Bien. Muchas gracias, Norma. Bueno, muy buenas noches, estimados compañeros, apreciados estudiantes. Es motivo de alegría poder contar con ustedes en el presente ciclo académico y, bueno, poder brindarles nuestro apoyo en la consecución de sus objetivos, de sus objetivos planteados. Como lo manifiesto Norma, mi nombre es Elena Campo Verde. Tengo a mi cargo las asignaturas del práctico, que, bueno, lo inician a partir de cuarto ciclo. Más adelante, en el desarrollo de esta jornada, estaremos explicando en qué consiste cada uno de estos niveles. Y una vez más, bienvenidos a esta gran familia utepelina, especialmente a nuestra carrera de pedagogía de la lengua y la literatura. Bienvenidos, jóvenes. Muchas gracias, Rosalena. Vamos con Rosario. Gracias, Norma. Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos a la universidad. Pues como consta ahí en la imagen, mi nombre es Rosario Requena, también parte del miembro del equipo de la calidad. Es un placer realmente contar con la presencia de todos ustedes y que hayan elegido la mejor carrera de la UTPL, pedagogía de la lengua y la literatura. Pues estamos como docentes presos a ayudarles en cualquier inquietud, novedad que tengan y pues siempre será un placer atenderles, ¿no? Digamos, mis materias son lectura y redacción de textos académicos que se da a los estudiantes del primer ciclo y didáctica específica de la lengua y la literatura que ya es en los ciclos superiores, ¿no? Reitero mi bienvenida y gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias por tus palabras, Rosario. Vamos ahora con Isadora. Buenas noches, mucho gusto y bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra carrera de pedagogía de la lengua y la literatura. Como ya lo ha manifestado, compañero Norma, soy Isadora y bueno, yo estoy colaborando seis años aquí en la institución y con la carrera de lengua y literatura. Actualmente estoy con las asignaturas de lectura y redacción de textos académicos, el práctico de pasantías pre-profesionales y vinculación con la colectividad, corresponde al 3-2 de créditos y también vamos a colaborar con un taller educacional para el examen complexivo de asistencia gerencial y relaciones públicas. Entonces, estamos en ello y bueno, pues yo cualquier inquietud que tenga, nosotros estamos aquí dispuestos a poderle resolver, a poderles apoyar en su estudio, a continuar con éxito, que eso es lo que se quiere, ¿no? Que nosotros siempre nos vamos a poner en el lugar suyo y vamos a resolver algún inconveniente para que se puedan, bueno, terminar con éxito la carrera. Gracias, Norma. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Isadora. Y también les quiero presentar a Florita Arevalo, quien trabaja en el Vicerrectorado de Modalidad a Distancia y nos estará acompañando esta noche también. Así que, bueno, les presento a ella y Florita, por favor, sus palabras. Muchísimas gracias, doctor Normita. Estimados estudiantes, queridas compañeras, pues es un gusto estar presente en este primer encuentro de la carrera de pedagogía de la lengua y la literatura con ustedes. Los estamos conociendo, es un agrado tenerlos presente. Desde ya les agradezco por la confianza que han depositado en la formación de sus estudios superiores en la Universidad Técnica Particular de Luján en la modalidad abierta y a distancia. Les deseo que este caminar hacia su meta de la profesionalización, pues, sea exitosa. Saben que no están solos, estamos con todo un equipo de profesionales a nivel del área de lengua y literatura y con toda la buena predisposición para poder hacer de ustedes que este proceso formativo también sea exitoso. Bienvenidos a todos y, bueno, con mucho ánimo iniciamos. Muchas gracias, Florita, también por sus palabras. Bueno, como ya me presenté, pues, soy Norman González, yo soy el director de la carrera y tengo a cargo algunas asignaturas también en esta carrera de pedagogía de la lengua y la literatura, como literatura hispanoamericana 2, tengo uno de los itinerarios, que ya vamos a ver qué es un itinerario, y también literatura ecuatoriana 2, ¿no? Entonces tengo esas asignaturas a mi cargo, pues, yo ya estoy, bueno, antes como coordinador de la carrera y ahora como director de la carrera, pues, ya llevo cerca de cuatro años en esta labor y siempre es un gusto porque tengo bastante contacto y bastante cercanía con todos ustedes, los estudiantes, sobre todo para hacer algo que decía Isadora, ¿no? Tratar de, y bueno, de todos nosotros, que es tratar de resolver problemas, inquietudes, acompañarlos siempre en este proceso de inicio de clases hasta su dura salida ya como estudiantes egresados, ¿no? Así que para mí siempre es un placer estar en contacto con ustedes y confíen en mí para cualquier duda, pregunta o necesidad que tengan. Vamos a hablar un poquito del objetivo de la jornada, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues las jornadas de orientación para la carrera se organizan solamente para los estudiantes de nuevo ingreso, los estudiantes nuevos, como ustedes, y la idea es informar a ustedes sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudios de una carrera universitaria con la finalidad de fortalecer esa decisión que ustedes han tomado, que es una decisión sobre todo de formación, ¿no? Y formación implica a muchísimas cosas, ¿no es cierto? Implica ser más humanos, más comprensivos, también más comprometidos con nuestro entorno, ¿sí? Entonces este es el objetivo de la jornada. Florita ya había dicho también y mis compañeras, pues somos un equipo, somos una familia también, por lo tanto vamos a estar siempre a su lado, ¿sí? Para que su experiencia sea la mejor posible, ¿no? A UTPL, pues ustedes han entrado a esta universidad, como ustedes ya sabrán, también es líder en educación a distancia, ¿sí? Justamente este año estábamos cumpliendo ya los 50 años de la UTPL y también los años que tenemos de servicio en educación a distancia, ¿no? Esto facilita que nosotros tengamos una cobertura nacional e internacional porque tenemos tres centros de apoyo en otros países, en Nueva York, en Madrid, España y en Roma, Italia también, ¿no? Nueva York, Estados Unidos. Es una universidad que siempre está con ustedes, cada vez estamos mejorando los procesos para que tengan siempre la mejor experiencia con nosotros, ¿sí? La modalidad a distancia implica que ustedes, pues, manejen su aprendizaje como que se adecue a su situación, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, el entorno de aprendizaje, el EVA, que nosotros lo llamamos, el entorno virtual de aprendizaje, pues siempre se concatena con su ritmo, con su ritmo de aprendizaje, ¿no? También, pues, dentro de la universidad tenemos docentes que son referentes en investigación en cada una de las áreas, ¿sí? Así que esto también tienen que aprovecharlo porque, digamos, esa experiencia que hay en la investigación siempre se ve reflejada en la educación también, ¿no? Bueno, estamos todavía en pandemia, ¿no es cierto? No terminamos de salir del confinamiento, aunque poco a poco retomamos la normalidad, pero siempre estamos expuestos a muchas amenazas y desastres, ¿no? Muchos de ellos naturales, otros provocados por nosotros mismos como ser humanos, pero siempre debemos tratar de ser positivos. ¿No es cierto? Nos encontramos con dificultades en el camino, pero el ser humano siempre ha tratado de salir adelante, ¿no? De seguir, de buscar esas fortalezas y oportunidades siempre que encontramos estas amenazas y desastres, ¿no? Así que la invitación para ustedes es eso, ¿no? No dejen de tener esa actitud positiva, ¿no? No dejen de tener esta alegría que tienen también al entrar, ¿no es cierto? A la universidad, a ver todo nuevo, el entorno virtual de aprendizaje, los profesores, los compañeros, ¿no es cierto? Todo esto siempre nos da un ánimo, estamos ávidos, ¿no? De información, de conocer a la gente, etcétera. Esa actitud positiva siempre tiene que estar con ustedes y buscar prontas soluciones para no dejar crecer esos problemas, ¿no? Esas posibles amenazas, ¿sí? Bueno, ahora quiero darle paso a una de nuestras ex estudiantes, alumnos de la carrera, pero antes de darle paso, quiero leerles esta frase, ¿no? El estudio de una carrera implica iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación por alcanzar una formación. Bueno, le doy paso entonces y le doy la bienvenida también a nuestra querida estudiante Sandra Chávez, graduada de la carrera de Lengua y la Literatura, que les va a hablar un poquito de cuál ha sido su experiencia en nuestra carrera. Sandra, te doy el paso. Muy buenas noches, Norman. Buenas noches, docentes, estudiantes. Bueno, como les decía Norman, soy alumna, UTPL alumna. Les voy a compartir mi experiencia de mi realización personal y mi profesión. La experiencia que tengo en la modalidad abierta y a distancia UTPL es la que la mayoría está pasando por estos momentos, ¿no? Querer conseguir nuestro título universitario, pero sin dejar a un lado nuestras obligaciones, nuestras ocupaciones. Cuando ingresé a UTPL, yo era mamá de dos nenas, una de cinco y otra de dos años, entonces estaban súper chiquitas y tenía muchas obligaciones, trabajaba y bueno, la modalidad abierta y distancia nos da esa flexibilidad en tiempo, en espacio, ese protagonismo como estudiantes para poder desenvolvernos dentro de nuestra carrera universitaria. Es por eso que para mí fue una de las modalidades que se acopló y que yo me acoplé a ellas. Entonces, UTPL fue para mí un desafío. Sí, fue un desafío, me sacó de mi zona de confort y bueno, y esa sacudida de la zona de confort vino acompañada hasta con terremoto incluido y bueno, aquí estamos. Esta experiencia me ayudó a conseguir muchos logros. Dentro de lo personal, tengo, conseguí lindos amigos que hasta el día de hoy, mis colegas o mis compañeros, mis amigos y seguimos teniendo contacto, que las barreras tecnológicas, las barreras de distancia no nos impidieron, más vale las tecnológicas nos ayudaron a conectarnos. Tuve docentes increíbles, excelentes seres humanos, nunca dijeron no. Siempre estuvieron dispuestos a ayudarnos, al menos con Norman, que fue mi tutor de tesis, para que tuve demasiado contacto, muy buena asesoría y motivación, más que todo. Personal también, lo que tiene que ver con esa consolidación como persona. Me pude sentir muy satisfecha de todos los logros alcanzados hasta el momento. Pude ser ejemplo y quiero ser ejemplo, además, para otras mujeres, para otras personas. Todo lo que podamos proponer lo podamos conseguir con esfuerzo y sacrificio, como lo decía Norman. Dentro de los estudiantiles, puede tener la insignia de mejor estudiante de la titulación de ciencia de educación, mención, lengua y literatura, lo que ahora es pedagogía de la lengua y literatura, que ustedes van a cursar. Fue prácticamente el resultado de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo, trabajo muy duro dentro de la carrera. En lo que es profesional, pues, la realidad es lo que ustedes también están buscando, ser licenciados en ciencias de la educación, mención, lengua y literatura. Detrás de este título hay demasiadas cosas. La Universidad Técnica Particular de Loja dotó de todas las herramientas para podernos desenvolver en el campo laboral, profesional, seres humanos íntegros, éticos, con bases morales, en donde estas herramientas, hasta el día de hoy, nos abren las puertas. El tener un título de UTPL, nos abre las puertas en todos lados. Nos tienen como un referente en educación de excelencia y de calidad. Bueno, también les quería dar algunas claves para el éxito, para poder culminar la carrera, pues, la modalidad de distancia nos da todas las facilidades para que nosotros seamos los iniciadores, iniciadores y los que tengamos las herramientas necesarias para poder terminar nuestra carrera. Todo depende de nosotros. Hay la flexibilidad, pero sin organización y sin disciplina por parte de nosotros no podemos culminar nuestra carrera. Debemos ser organizados con nuestros horarios, para poder entregar las tareas al tiempo, tener mucha, mucha disciplina. Y con ello también sacrificios. Cuántas veces nos perdimos una fiesta, nos hemos perdido sueños, nos hemos perdido descanso, pero sin sacrificio y pasión no podemos culminar algo en buen estado. En este caso, algo tan bonito como es esta carrera. Y con perseverancia, el que persevera alcanza. Esa perseverancia que el que estamos cayendo, nos volvemos a levantar y seguimos y así vamos semestre tras semestre hasta que llegamos a la meta. Y esa perseverancia y circunstancia de un círculo vicioso de estudio. Termino un semestre y ya continúo con el otro y así hasta que se nos haga corta la carrera. Aunque uno diga que es larguísima, es mentira. Es súper corta, se va muy rápido el tiempo cuando a uno le pone todas las ganas y todo el amor a esta carrera. Y antes que todo, la última clave que les iba a decir, en esta carrera se lee mucho. La clave es leer, leer y leer. Les dejo como regalo esta frasecita que encontré, que cuando empiezas a seguir con agallas lo que realmente te apasiona, sin duda las cosas empiezan a suceder. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también, Sandra, por esas palabras y por esa motivación a los estudiantes. Es importantísimo lo que tú has dicho y has podido compartir. Sobre todo, pues rescato esa última frase y la pasión, que me parece importantísima. No solo en esta carrera, sino en cualquier carrera. Si uno no tiene pasión por algo, pues las cosas se van a hacer más difíciles. Y la pasión viene de algo, de una característica que es propia de las carreras de educación, que es poder compartir algo con los otros siempre. Nosotros siempre vamos a compartir conocimientos, experiencias con alguien más. Muy bien, muchísimas gracias, Sandra, por estas experiencias compartidas. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces con la exposición de la información relacionada con la carrera. Pero antes, quiero leerles otra frase que dice así. La universidad te acoge para plantar la semilla de ser más desde la valoración de tus características y logros como persona. Tengan en cuenta esto también para el desarrollo de su carrera. Bueno, vamos ahora con la descripción del perfil de ingreso y para eso invito a Isadora para que presente esta parte. Muchas gracias, Norman. Vamos a conocer un poco del perfil de ingreso. Para lograr una formación exitosa requieren algunas características. Nosotros, bueno, ustedes saben que una de las condiciones para, como dijo Sandrita, que tengo el gusto de verla los tiempos, es leer. Entonces, a nosotros nos tiene que apasionar la lectura, sí, para poder cursar esta profesión, ya. Entonces, por eso se habla de características éticas, intelectuales, actitudinales, éticas, en el sentido de reconocer una propiedad intelectualmente hundo que nosotros queramos citar, aplicar las normas APA, como decíamos, saber, hacer ese tipo de reconocimientos de otros pensamientos, de otros autores. Y, pues, también, pues, también compartir valores, valores con nuestros futuros, bueno, entre compañeros mismos de aula, con nuestros docentes, también con nuestros colegas que vayamos a tener al futuro y con nuestros estudiantes enseñarles. Y ahora requerimos tanto de recuperar aquellos valores, por ejemplo, la honestidad, que ahora está muy caro ese valor, digo yo, es muy, muy escaso encontrar necesariamente la responsabilidad, compromiso, el respeto, sí, todos aquellos valores positivos, lo que tenemos que ir fortaleciendo, sí. Y, bueno, con respecto a lo que tenemos en nuestros productos, acuerdo con el artículo 44 del instructivo de admisión y fortalecimiento para estudios de grado y posgrado, el estudiante que ingresa a la modalidad abierta y a distancia debe ser capaz de, y nosotros tenemos que irnos identificando lo que tenemos, lo que nos falta fortalecer, sí, cada uno lo sabe a la mente, comunicarse efectivamente, ya, es decir, pensar muy a profundidad y hacer muy detallistas y para poderlo expresar, razonar numéricamente, porque también con la lengua podemos hacer ese tipo de razonamiento, ¿no? Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Ya también, ahora nos lleva a este mundo competitivo, el mundo digital, el mundo de la cibernética nos lleva a nosotros prepararnos en ello, innovarnos cada vez en una tecnología, comprender su realidad natural, conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. O sea, primero partimos siempre de lo nuestro, lo nuestro, la localidad, qué escritores hay, por ejemplo, en el caso de literatura, qué han publicado, de leerlos, ya, porque si nosotros no empezamos a valorar lo nuestro, lo interno, lo nacional, ya tampoco podemos conocer, a pesar de que en nuestra educación sí nos piden revisar obras latinoamericanas, obras de otros países, entonces está muy bien, pero siempre hay que partir de la valoración del entorno, actuar como ciudadano responsable para lograr su desarrollo humano, manejar sus emociones en la interrelación social, cuidar su salud y bienestar personal. Algo muy importante es el control de las emociones, ustedes saben que ya estamos en una formación profesional, entonces cualquier cuestión que haya discrepancia, siempre con el debido respeto, con el debido conocimiento, sí, para hacer cualquier observación y el control emocional, inteligencia emocional es lo que vamos, ya, para mejorar esas relaciones humanas que tenemos. Cuidar la salud y el bienestar personal, el interés por la investigación para emprender e innovar, ya, que es lo que siempre vamos a necesitar, aprender de forma continua, solidaridad e implicación social, y otra cosa, pues en esto de innovar siempre, ustedes saben que los grupos cambian, las sociedades cambian, no es el mismo grupo de hoy que hace unos cinco años, entonces siempre nos implica a nosotros ir actualizándonos en metodologías, en algunas dinámicas, entonces, sí, esa es la recomendación, lo que es que, este... Perfecto, gracias, Isadora, por esa explicación del perfil de ingreso, y ahora vamos a revisar brevemente la malla curricular, nuestra malla curricular, ¿no? Entonces, nuestra carrera tiene ocho periodos académicos ordinarios, es decir, normalmente la carrera se haría en cuatro años, ¿sí? Y esta es la lógica, una malla curricular siempre tiene una lógica, es decir, nosotros tenemos unas asignaturas, ¿no? Que están, que han sido puestas en esta malla curricular, sobre todo porque vamos a ir de conocimientos más generales, conocimientos más básicos, ¿no? Sobre distintas disciplinas, a conocimientos un poco más específicos y particulares para ustedes, ¿no? La malla curricular, pues, se divide sobre todo en tres unidades, la unidad básica es la que estamos viendo, de primero al cuarto periodo académico, luego viene la unidad profesional, y tenemos también la unidad de integración curricular que está relacionada, sobre todo, con las opciones de titulación que ustedes tienen, ¿sí? Como ustedes pueden ver, entonces, la malla curricular tiene una lógica, ¿sí? Y esta lógica quiere decir que no nos podemos ir hacia, digamos, no nos podemos saltar estos procesos, ¿no? Esta lógica de la malla curricular. Es importante que nosotros tratemos de respetar lo que está en cada uno de los periodos académicos para adquirir paulatinamente todos los conocimientos y saberes que son necesarios para las competencias de esta carrera. Como ustedes pueden ver, también, cada periodo académico ordinario está dividido en 15 créditos, es decir, ustedes, con todas las asignaturas, cuando toman todas las asignaturas de cada periodo académico, pueden matricularse hasta en 15 créditos, ¿no? ¿Qué es un crédito? Pues, es una unidad, ¿no? Que nos permite, pues, homologar otras asignaturas de otras carreras, de otras universidades, ¿no? Inclusive de diferentes modalidades, de la modalidad a distancia, de la modalidad presencial, ¿sí? Y cada crédito equivale a 48 horas, ¿no? Entonces, esa es una medida del tiempo que tenemos que destinar a cada una de nuestras asignaturas, asignaturas, ¿sí? Entonces, dentro de la malla curricular y dentro de las carreras de ciencias de la educación, pues, normalmente tenemos también un componente de práctica pre-profesional, ¿no? Esto está siempre en todas nuestras carreras y para eso voy a invitar a Rosa Elena para que nos explique un poquito en qué consisten estos niveles de practicum y luego también vamos a revisar los itinerarios, que es algo que tienen estas carreras rediseñadas, que no lo tenían las anteriores mayas y que son también asignaturas que ustedes van a escoger. Para eso también, pues, nos va a explicar un poco en qué consiste, Rosa Elena. Muy bien, Norman, muchas gracias. Bien, mis estimados jóvenes, vamos a explicar un tanto sobre esta asignatura. ¿En qué consiste esta asignatura denominada practicum? Bueno, practicum, la palabra significa poner en práctica la teoría. Entonces, es por eso que se inicia en el cuarto ciclo. Bueno, el practicum constituye uno de los componentes clave en los procesos de formación del profesorado, ¿sí? Y es una importantísima ocasión para el aprendizaje de la profesión docente. Entonces, ustedes ya se van a ubicar ahí en el campo propiamente de la enseñanza. El objetivo del practicum es que el estudiante sea competente para integrarse en la profesión docente desde el propio desarrollo práctico, ¿sí? Entonces, esto es de una forma general en qué consiste esta palabra o esta asignatura denominada práctico. En nuestra maña, se considera en cuarto ciclo como practicum uno, enfocado, o se lo denomina, observación y diagnóstico del contexto educativo, que constituye, digamos, la primera fase de estancia ya en el centro educativo. Su propósito es desarrollar competencias específicas que estén relacionadas con la observación y diagnóstico en el contexto educativo, desarrollando así actitudes, habilidades y conocimientos que, bueno, esto lo van a adquirir y luego lo incorporarán en el desarrollo mismo de esta práctica, en este nivel de práctico. Luego, en quinto ciclo, tenemos el practicum dos, que se lo denomina inserción en el contexto. Aquí el estudiante desarrollará la observación y el análisis de la aplicación práctica de los contenidos. Bueno, y se completarán con proyectos que allí deben desarrollar. Igual se pretende que el estudiante aprenda a planificar, diseñar y desarrollar el programa y las actividades de aprendizaje y evaluación, ¿sí?, de lo que es nuestra asignatura, que es lengua y literatura en los establecimientos de educación media. Bien, luego tenemos en el sexto ciclo el practicum tres, denominado, o que también está enfocado en el servicio comunitario y vinculación con la colectividad. El estudiante aquí desarrolla proyectos de innovación o investigación educativa. Bueno, aquí se pretende que el estudiante universitario reflexione de una manera crítica y científica sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. Es así igual la observación de los docentes y cómo potenciar mediante la evaluación y la innovación y la investigación. Entonces, este nivel del practicum también es muy importante para fortalecer su aprendizaje, su desarrollo ya como futuros docentes. Luego vamos al séptimo ciclo en donde vamos a denominar practicum 4.1. Aquí ya nos encontramos con el trabajo de titulación en el que ustedes podrán seleccionar. Bueno, tenemos tres opciones, ¿sí? Entre ellos está el trabajo de investigación, luego puede ser también el de ensayo o también pueden inclinarse por un examen complexivo. Estas asignaturas evidencian o deben evidenciar aquí las competencias como conocimientos, habilidades y destrezas que ustedes han adquirido o van a adquirir durante su proceso formativo, ¿sí? Fortaleciendo y desarrollando competencias investigadoras cuando hablamos de trabajo de investigación, cuando hablamos de ensayo igual. Entonces, donde ustedes serán capaces de plantear un problema, justificar y analizar desde una fundamentación teórica y metodológica, ¿sí? Para realizar, bueno, a la final, una propuesta de mejora de una determinada institución o realidad educativa. Entonces, esto conjuntamente con el práctico en 4.2 que lo tenemos en el octavo ciclo, que es la continuidad de su trabajo de titulación. Entonces, es ahí donde ustedes ya finalizan en sí esta etapa de estudios con su trabajo de fin de titulación, que sería ya su grado. Bien. Bueno, pasando un poco más allá lo que tenemos los itinerarios que empieza en séptimo ciclo como otra de las asignaturas más. Tenemos aquí igual, digamos, dos itinerarios, ¿sí? El itinerario que es el de literatura, el itinerario 1, y luego tenemos el itinerario 2. En el 1 contempla lo que son los estudios culturales y literarios de Hispanoamérica, cultura y lenguas ancestrales hispanoamericanas. Ustedes aquí también podrán seleccionar cualquiera de estos dos, o puede ser a su vez lengua española en contexto como es la dialectología. En octavo ciclo, igual tenemos asimismo dos opciones de itinerario, que en dialectología que comprende los estudios culturales y literarios de Hispanoamérica, género y multiculturalidad y en la literatura hispanoamericana. Asimismo, en el itinerario 2, si es que optan por este lengua española en contexto pragmática. Entonces, con estos dos itinerarios podemos estar hablando en sí de especializaciones en lo que es la literatura y la lingüística. Y a la final también se pueden ustedes, o se ve reflejado en una certificación que lo pueden tramitar a sí mismo una vez terminado estos itinerarios, el estudio de estos itinerarios. Bueno, eso es lo que les puedo explicar en cuanto, brevemente, en cuanto a estas asignaturas que poco a poco a medida de que vamos avanzando también ya con los ciclos, ustedes van a ir familiarizándose con estos términos y bueno, ya estamos a la orden para cualquier inquietud a sí mismo poder a tiempo ayudarles en la selección, en la opción que ustedes escojan. Muchas gracias, Roselena. Bueno, yo quiero volver un poquito al primer periodo académico que es en el que ustedes están y explicarles pues cómo funciona, ¿no? Ustedes, si tuvieron la matrícula completa, pues ustedes tuvieron estas seis asignaturas para su matrícula, ¿no? Filosofía e Historia de la Educación, Política Pública y Malco Legal en la Educación, Introducción a la Investigación, Hitos y Procesos de la Historia Ecuatoriana, Humanismo, Universidad y Cultura y Lectura y Redacción de Textos Académicos, ¿no? Esas serían las seis asignaturas y como les había dicho al inicio de esta presentación de la malla curricular, pues son sobre todo asignaturas básicas que les van a permitir tener conocimientos generales sobre algunos aspectos relacionados con la carrera. Si ustedes no pudieron matricularse en las seis asignaturas, lo importante es que vayan completando lo que les ha faltado en el siguiente periodo académico. Pero hay que tener cuidado porque algunas de estas asignaturas son prerequisito de otras que vienen después. Por ejemplo, Hitos y Procesos de la Historia Ecuatoriana es un prerequisito para Literatura Ecuatoriana 1 y 2, ¿no? Entonces, no podemos dejar pasar mucho tiempo porque después eso se puede convertir en un obstáculo para la siguiente asignatura, ¿no? Introducción a la investigación también es un prerequisito de métodos de la investigación que está en el sexto periodo académico, por ejemplo. Entonces, hay que revisar siempre esos prerequisitos para pues que no nos detengamos mucho, para que no tengamos problemas en el avance de nuestra malla curricular, ¿sí? Bueno, algo que no, no sé si se fijaron, pero en la malla curricular no existe una segunda lengua, ¿no? Esto quiere decir que el requisito de segunda lengua lo van a tener que hacer por su cuenta, ¿sí? Y en las en las carreras, en todas las carreras nuevas y rediseñadas desde abril, agosto, 2020 hasta hoy, pues el nivel que se requiere es el B1, ¿sí? Y ustedes tienen al menos tres opciones para cumplir con ese nivel, si tienen un examen de idoneidad, que quiere decir que ustedes tienen un nivel de inglés que les sirve para completar, ¿no? Sin ningún curso, sin ninguna preparación, bueno, con una preparación previa, obviamente, para el examen, pero se supone que ustedes ya tienen los conocimientos suficientes para poder aprobar este nivel, ¿no? Esto es sobre todo en inglés. Hay un certificado internacional también, normalmente, cuando uno hace bachillerato internacional o a veces cuando quiere ir a otros países a estudiar, pues uno tiene certificados internacionales como el TOEFL u otros certificados. Si ese certificado avala este nivel del B1, pues ustedes ya no tendrían problemas, simplemente se presenta el certificado y bueno, ya tendrían aprobada ese requisito para cumplir la malla curricular. Eso sí, tengan en cuenta la vigencia de sus certificados porque normalmente tienen dos años de vigencia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. y la UTPL tiene convenios con algunas academias como Berlitz, Pearson o Cambridge. Entonces, en estas academias, ¿no? Ustedes pueden hacer su preparación, pueden hacer sus cursos, matricularse en ellas y ellos los van preparando nivel a nivel para alcanzar ese B1, ¿sí? En todo caso, si ustedes requieren más información, pues también tenemos este enlace, ¿sí? Que nos lleva a la información que está disponible en la universidad también, ¿no? Estamos yendo hacia allá ahora y simplemente hay que fijarse que sea para rediseño, ¿cierto? Porque ustedes están en una malla de rediseño. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos academias rediseño, tenemos el examen de idoneidad y tenemos los certificados internacionales. Estas otras opciones no les sirven a ustedes porque es de la malla curricular anterior, la que se llama STS o de crédito, ¿sí? Tengan en cuenta estas tres opciones, certificados internacionales, examen de idoneidad y academias rediseño. Aquí hay un video explicativo y también al final ustedes tienen los actos, ¿no? Donde se pueden pueden averiguar también en caso de que necesiten más información o se pueden comunicar conmigo y yo encantado los atenderé para ayudarles a solucionar o resolver algún problema relacionado con este requisito, ¿no? Para poder terminar la malla curricular. Listo. Ahora le voy a dar paso a Rosario que nos va a hablar sobre algunos detalles importantes a tomar en cuenta también en la modalidad a distancia y en la UTPL. Gracias, Norma. Entonces, continuando con esta presentación, tenemos también la formación integral que es muy importante dentro de su proceso educativo, ¿no? La UTPL pone a disposición de ustedes el área de investigación a través de la biblioteca virtual ya en el transcurso de estos ciclos ustedes ya se irán familiarizando con el uso de la biblioteca virtual donde cuentan con bases de datos, revistas científicas, libros, mucho material e incluso hay obras literarias muy interesantes que la UTPL pone a disposición de ustedes, ¿no? Esto también les va a permitir de alguna manera vincularse con la sociedad a través de la lectura, a través de actividades prácticas que los docentes colocamos en cada uno de los planes docentes, ¿no? Y también con la finalidad de que ustedes tengan o desarrollen ese pensamiento crítico que mucha falta nos hace, ¿no? Porque si no nos distinguiéramos de otros seres, ¿no? Porque a través de la lectura pues nos permite ser muy críticos y de esa manera también no nos podemos engañar fácilmente por otras ideologías que a lo mejor no convengan para nosotros, ¿no? Y como lo ustedes saben, la UTPL es una universidad católica, pues estamos siempre se ha por la universidad se ha preocupado en esa formación en que ustedes digamos el modelo de Cristo, ¿no? Que seamos personas muy humanas, nos formemos en ese ámbito para tener ese modelo de Cristo quien sirvió a la humanidad, ¿no? Y otro campo importante es este de la enseñanza aprendizaje en la que se evidencia a través de los planes docentes, cada uno de nosotros propone, ¿no? Tareas que les ayuden a ustedes a llevar a práctica sus conocimientos y como ya lo explicó muy bien Rosita Elena en los practicums ya ponen en práctica todo este conocimiento, ¿no? Y así ustedes estarán la universidad los va a formar tomando en consideración todos estos aspectos para que ustedes estén bien preparados para la vida real, ¿no? Creo que Sandrita lo explicó muy bien, ahí tenemos una experiencia clave de lo que nos ha manifestado Sandrita esta noche. Vamos a continuar. ¿Cómo estudiar en la MAD? Creo que de alguna manera ustedes ya tienen alguna idea de que estudiar a distancia no es nada fácil, por eso yo digo que los estudiantes que se deciden estudiar a través de esta modalidad son muy valientes y eso es muy bueno de rescatar porque este esta modalidad les forma les ayuda a ser más responsables les ayuda a ser protagonistas de su propio aprendizaje por ende nosotros la UTPL y la MAD específicamente ha diseñado esta labor tutorial que pues permite o que ofrece un acompañamiento académico permanente para mediar en el aprendizaje por eso ustedes son el centro ustedes ven ahí ese engranaje ustedes son el eje principal que tiene la UTPL y pues por ello tienen cuentan ¿no? con un con un tutor que siempre está disponible a atender todas sus inquietudes también la UTPL pone a disposición de ustedes recursos académicos didácticos metodológicos que pueda les ayuden a un aprendizaje a través de ese entorno virtual de aprendizaje es una plataforma educativa donde hay una interacción ¿no? entre ustedes el contenido los anuncios las grabaciones de las clases que nosotros como docentes colocamos para ustedes ¿no? ahí también es importante destacar que ustedes tienen que tener un horario personal para cada una de las materias ¿no es cierto? por ejemplo el lunes digo voy a estudiar lingüística el martes voy a estudiar pedagogía el miércoles humanismo ustedes van a organizarse en ese sentido tener un horario personal porque necesitamos que ustedes pues se organicen el trabajo y se ordenen de forma tal de que puedan pues participar en todos los en todas las actividades ¿no? hay un horario de tutoría que en el entorno virtual o en este caso en el canvas cada profesor en la página principal donde dice página de inicio usted va a encontrar el horario de tutoría para que vea qué día el profesor ha colocado y vea de qué hora a qué hora y el día en que ustedes tienen esa información ¿no? Ustedes tienen en el canvas también el plan docente donde se indica cómo tienen que realizar las actividades tienen que presentar ¿no? Usted me imagino que en el curso previo a la institución a la matrícula les habrán explicado el proceso en sí ¿no? En el sistema de evaluación tenemos tres elementos importantes que son el aprendizaje contacto con el docente la actividad práctico experimental y el aprendizaje autónomo ¿no? Entonces ahí en el plan docente está desarrollado o se describe todas las actividades que ustedes tienen que revisar y para ello obviamente tienen que revisar los materiales que básicamente la UTPL o la mat trabajamos con un texto básico y una guía didáctica ¿no? El texto básico igual hay un enlace dentro del canvas que pueden hacer clic y descargar de ahí el material incluso cada uno de los profesores en el área de anuncios van a colocar esta información en el caso de que requiera ponerse en contacto con los responsables del material electrónico ¿no? Para que ellos les ayuden a su para la descarga ¿no? Lo importante de todo esto es de que nosotros les ayudemos a ustedes a tener un aprendizaje significativo ¿no? Y que ustedes siempre estén motivados por aprender por favor nunca se vayan a quedar con una duda respecto a algún tema que ustedes tienen por eso más adelante vamos a ver los medios de comunicación que ustedes van a tener ¿no? Siempre por favor consulten no se queden con esa duda si no está clara pidan un ejemplo en el que ustedes puedan comprender mejor el tema que a lo mejor ustedes quedaron con esa inquietud o duda los objetivos de la tutoría ¿cuáles son? Pues la finalidad en sí es orientar ¿no es cierto? la formación que ustedes tienen como estudiantes apoyarles en el desarrollo de las competencias personales y profesionales lograr los resultados de aprendizaje en cada una de las asignaturas ¿no? hay unos resultados que ya se que se determinan y nosotros tenemos que ayudarles a ustedes para que se logren esos resultados apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes y esto es esto es básico ¿no? evaluar y retroalimentar las actividades formativas para ello estamos los docentes para retroalimentar alguna actividad o algún concepto o algún conocimiento que aún no esté claro ¿no? canales de comunicación y orientación tenemos el chat de tutorías y consultas que es lo que estamos haciendo justamente en este momento ¿no? usted con cada uno de sus profesores en cada una de las asignaturas va a tener este espacio para poder conversar dialogar consultar algo que no esté claro también dentro del aula hay una mensajería interna en cada una de las aulas de las materias hay una mensajería que usted puede comunicarle o ponerse en contacto con su profesor para que aclare alguna duda estos de los anuncios académicos son básicos son muy importantes que ustedes los revisen porque ahora en la modalidad abierta y distancia nosotros como docentes estamos en la obligación de grabar la clase a fin de que ustedes en el momento en el caso de que no pudiesen ingresar a la tutoría pues quede esta grabación y luego la puedan revisar de acuerdo a su disponibilidad de tiempo ¿no? es muy importante estos anuncios porque se explica el tema ¿no? y se incluso se hace ejemplo para que ustedes lo puedan comprender ¿no? en el caso por favor de que en alguna materia ustedes no no encuentren o al profesor no haya publicado estos anuncios por favor nos pueden comentar a nosotros como miembros del equipo de la calidad o a Norman como director de la titulación para poder hacer ese seguimiento y ver qué ha pasado porque nos está publicando este tipo de información ¿sí? por favor nos comentan esa información ¿cuál es nuestro compromiso? pues acogerles escucharles apoyarles asesorarles evaluar también valorar y formarles ¿no? es muy importante que ustedes sean eh ustedes tengan fe en sí mismo y confianza en sí mismo y digan voy a lograrlo esta es mi meta y lo voy a conseguir ¿no? yo creo que hemos visto un ejemplo claro de Sandrita que ha tenido dos bebitas dos hijitas y a pesar de eso mire han sido la mejor regresada entonces ustedes que son personas jóvenes están llamadas ¿no? a a a cumplir ese sueño de tener un título universitario y cualquier percance o cualquier situación que se pueda desarrollar por favor nos comentan para nosotros poderles ayudar ¿sí? muchas gracias listo muchas gracias Rosarito por esta intervención tuya vamos a hablar ahora sobre el perfil de egreso y para eso invito otra vez a Isadora para que nos pueda hablar de este tema gracias Norman nuevamente bien este una vez que nosotros hemos adquirido todos los conocimientos que hemos realizado nuestras prácticas entonces ahí sí ya para entrar a la vida profesional nosotros vamos a ser estudiantes reflexivos y críticos con lo que sucede en las diferentes comunidades o sea la forma especialmente como vamos a impartir la enseñanza de la lengua lo que hace falta es generar conciencia para que nuestras comunidades utilicen bien el lenguaje se presentan bien de manera oral y de manera escrita se dice con afán por cambiar y mejorar la situación de educación ecuatoriana promover la lectura porque ustedes saben que si no se lee se vive en la ignorancia uno se lo cree todo se peca de ingenuidad y siempre es bueno desde claro si estamos en nuestras manos alumnos pequeños pues motivarles de alguna manera a que sean sientan curiosidad por contrastar la verdad en los textos o en las fuentes que tenemos aquí pues en internet que no todo es verdad porque hay noticias falsas también que hay que contrastar toda la información siempre debemos necesitamos otras fuentes de apoyo si el perfil de regreso también está en las actitudes que nosotros vamos a ir desarrollando por ejemplo la impartión podemos en el lugar de las personas que que haría si tú a ti te hicieran esto no es cierto entonces para ver nuestra actitud si socialmente responsables porque nosotros como vamos a ser formadores educadores tenemos una responsabilidad de enseñar e instruir a nuestros grupos de edad diversos con un sentido humanista de la vida y o sea reflexivo que mediten no es cierto que piense racionalmente en las cosas que se hacen es el sentido humanista un sentido profundo con inclinación por la investigación para resolver los problemas más apreciantes del sistema educativo o sea investigar especialmente métodos de enseñanza muy efectivos muy eficaces que den buenos resultados ya que que nos permite cambiar estas debilidades que nosotros tenemos si y también ser creativos emprendedores e innovadores con las prácticas que ustedes van desarrollando pues van a ir descubriendo esas habilidades que tienen que yo sé que son muy ustedes cada uno de ustedes tienen una gran potencialidad artistas hay escritores practican otras otras habilidades eso es bueno reunir para complementar nuestro perfil de egresos y que nos va a ayudar muchísimo y ahí la la inquietud también para nosotros sí qué hago luego ya me gradué ya tengo mi título qué hago viene la desesperación de insertarse en en el campo ocupacional claro pues hace unos días tuvimos una reunión precisamente y se habló de que la carrera de de lengua y literatura es una es una profesión con mucha ocupación pero con digamos con un número límite de de personas que se forman en este en esta rama en esta digamos cadera ya o sea es algo muy interesante porque claro hay competencia y ocupación pero asimismo pocos son los que se forman muchos son los llamados pocos los elegidos dicen entonces el campo ocupacional especialmente se da en la docencia de lengua y literatura que para mí por ejemplo para mi forma de ver debería ser hasta en escuela el docente especializado para lengua y literatura porque de ahí se parte o sea es muy importante motivar desde los niños ya los preescolares los escolares un docente de lengua y literatura ya entonces ese campo debería irse más todavía en la docencia ¿sí? el escritor escritor o escritora si es que tenemos esa habilidad de escribir un cuento una obra de teatro algún algún poema claro vale la pena perder ese temor de publicar porque a veces uno puede tener esa habilidad pero si tienes ese temor de publicar nunca vas a a lograr ese objetivo y nunca vas a dar a conocer esa belleza ya en la escritura que tú tienes ser periodista cultural también porque claro ustedes han visto la malla hay bastantes aspectos que se insertan con respecto a la cultura entonces ustedes también como son investigadores ya van a ver a profundidad cada una de nuestra como es amplia nuestra nuestra diversidad étnica ya podemos hacer un análisis de cada uno de estos aspectos historias culturales igual que que hace falta aquí la gestión para hacer cosas para poner en la marcha las planificaciones dar un seguimiento monitorear evaluar ya un trabajo en patrimonio material e inmaterial igual que nosotros tenemos un ejemplo estamos haciendo una revitalización del patrimonio digital entonces recuperar aquellas aquellas obras de hace mucho tiempo que bueno que tienen una gran riqueza literaria una riqueza en escritura que no se ha visto algo algo parecido como es que un escritor tiene tanta habilidad para poder bueno dar tantos detalles a una descripción una memoria increíble para poder contar una historia en muchos tomos ya o en los textos miren ustedes pueden hacer muchas cosas también ser investigadores investigadora o investigadora en proyectos lingüísticos y literarios por ejemplo en el ámbito de la lingüística es parte de las lenguas ancestrales no está muy explorado me haría la falta hacer una recuperación de ello porque está en peligro las lenguas de al menos las lenguas étnicas y literarios claro producción tenemos en el país en la localidad como les decía ser revisores incluso de 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 algún texto ser editores si todo esto nos ayuda a nosotros entonces miren es muy interesante este ámbito porque siempre se va a necesitar una persona ya que que conozca de la lengua que tenga estos grandes conocimientos para como apoyo para revisar el título para revisar un libro si se necesita igual para organizar las ideas organizar un proyecto se necesita también hasta para plantear ejercicios matemáticos también necesitamos escribir correctamente si eso y bueno es un gran apoyo nuestra nuestra profesión en la que nos estamos formando bien entonces lo que les invito es a continuar con esta formación que es muy interesante en el ámbito en el que se forman un gran conocimiento un gran criterio que van a tener ustedes y que van a contribuir especialmente a un desarrollo un cambio que necesitamos aquí urgente en la educación que tenemos y que ustedes saben la educación es la base de todo es el adelanto si entonces están en sus manos chicos pulmiremos con éxito esta esta profesión invitamos a otros chicos también a ver el maravilloso mundo de la lengua y la literatura eso gracias Norman y gracias compañeros gracias Isadora por esta explicación también del perfil de egreso y el campo ocupacional bueno vamos a hacer una actividad con todos ustedes ahora así que les pedimos que escriban una palabra o frase en el chat de Zoom sobre cuáles son sus expectativas respecto a nuestra carrera y al inicio de clases por favor y si alguien quiere hablar pues también lo puede hacer Ángel Movillo a sus órdenes muchísimas gracias a todo el equipo docente mi felicitación a Sandra por motivarnos la verdad que siempre es digno de elogio una madre de familia que se erige como un ejemplo para sus hijos la verdad que usted me ha motivado bastante bueno se nota que no soy muy joven estoy aquí queriendo formarme en aquello que siempre ha sido mi pasión escribir y también pues he sido de alguna manera un docente empírico por las circunstancias en realidad lo mío es el área de sistemas en todo caso yo quiero agradecerles esta motivación a todos ustedes esta posibilidad de poder utilizar el idioma bajo el enfoque humanístico cristiano que ya estoy más o menos revisándolo en la materia pues propiamente dicha como tal y este desafío que nos hace el plantearnos que podemos cambiar las cosas para bien utilizando estos mecanismos estas habilidades estas destrezas estas competencias que ustedes como docentes nos van a ayudar a formarlas en beneficio de la sociedad yo creo que eso es lo más gratificante de verdad que mi agradecimiento yo he preferido tal vez expresarlo de esta manera en lugar de escribirlo porque yo quería en realidad mi Sandra felicitarle no felicitarle y definitivamente nunca es tarde para seguir estudiando muy agradecido nuevamente muchas gracias muchas gracias a ti Ángel por estas palabras que también nos ayudan mucho a motivar a todos a todos tus compañeros y a nosotros también bueno ya han empezado a escribir algunas palabras expectativa crecimiento personal mi sueño es ser profesional para servir a la sociedad de nuestro país algo muy importante ¿no es cierto? la retribución que nosotros podemos hacer a nuestras sociedades a nuestras comunidades si puedes soñarlo puedes lograrlo dice Henry por ejemplo una frase también muy motivadora para todos nosotros John nos dice nervioso al inicio pero con ganas de continuar mi camino al éxito exactamente ¿no? los nervios iniciales son naturales ¿no? son siempre el iniciar una carrera el iniciar algo nuevo pues nos nos da cierto temor ¿no? pero lo importante es que nos habituemos rápido a este a este nuevo espacio y que podamos continuar ¿no? Naomi nos dice motivar a las personas y lograr que los niños puedan pasar más tiempo leyendo lo cual ayudará a unir familias algo también muy muy importante como decíamos la lectura debe empezar siempre desde la familia y desde ahí motivar a tener ese hábito de por vida ¿no? Marcia nos dice mi principal expectativa es lograr una formación integral enfocada en la enseñanza para un mejor futuro algo también muy importante y Yulisa nos dice buenas noches una palabra que tengo en mente es perseverancia ¿no? tiene que ver con lo que nos dijo Sandrita también ¿no? instruir tanto al sabio nos dice Paul como al ignorante transformar la sociedad mediante el pensamiento que es parte también de lo que nosotros procuramos en nuestro perfil de egreso ¿no? Alex Javier nos dice perseverancia Narcisa nos dice buenas noches mis expectativas son el desarrollo personal y profesional con el aprendizaje que mis tutores me puedan brindar vamos con todas las fuerzas sin miedo al éxito ¿no? exactamente así tiene que ser y bueno no vamos a poder leer todos pero es importante también que hayan podido compartir estos pensamientos con nosotros porque de eso se trata ¿no? ustedes han dicho varias varias palabras importantes algunas frases también muy motivadoras y yo creo que ha calado también bastante hondo el mensaje que nos dio Sandra ¿cierto? ese mensaje de perseverancia de que hay que proponerse ¿sí? llegar a esa meta a ese sueño que todos tenemos ahora en este inicio de la carrera poder llegar hasta el final ¿no? y obviamente tenemos que crear hábitos hábitos de lectura y también hábitos en relación con la ayuda ¿no? con la característica social que tiene también esta esta carrera que es ayudar también a otros a formar esos hábitos lectores a ser más reflexivos más críticos ¿no? que es el propósito que tenemos muy bien muchísimas gracias por esos pensamientos y esas reflexiones que nos ayudan mucho también a nosotros como profesores ¿no? vamos a abrir el foro de preguntas para que ustedes pues presenten sus dudas sus inquietudes sus comentarios sobre lo que hemos expuesto de nuestra carrera ya ustedes están pues tres días prácticamente con asignaturas ¿no es cierto? ya habrán podido experimentar un poco cómo es el trabajo a distancia al principio siempre hay muchas dudas ¿no es cierto? cuántas horas tenemos que conectarnos dónde están las clases ¿no? pero me imagino que ya poco a poco con la ayuda también del curso propedéutico pues ustedes habrán ido solucionando algunas cosas y respondiéndose algunas de las preguntas que tenían pero queremos saber si tienen algunas otras preguntas para poder ayudarles ¿no? solo una consulta rapidita estimados docentes no podía perderme este encuentro ¿verdad? pero al mismo tiempo veía que había una tutoría para el día de hoy en una de las asignaturas yo hubiera querido estar obviamente en la tutoría aunque de hecho pienso que siendo la primera semana recién el docente tal vez estaría bosquejando los alcances que va a tener en la asignatura pero en todo caso si esto se llegase a dar yo me imagino que uno podría conversar con el docente para buscar medios para poder recuperar este tipo de situaciones que es básicamente lo que me preocupa y le digo por qué mis estimados docentes compañeros de Mr. Norman usted que es el director de la carrera yo llegué con ajustes acá para conectarme porque por razones del trabajo yo cuando hay estos temas de conectividad a la cita de la noche siete y cuarto más o menos yo puedo estarme conectando esa es mi preocupación ¿no? ya perfecto sí 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 es una de las las preocupaciones que generalmente se tiene en los primeros ciclos en los primeros periodos académicos pero lo que nosotros hacemos es grabar todas esas reuniones ¿no? y luego se les pasa el enlace para que ustedes puedan ver en caso que no hayan podido asistir ¿no? todas las tutorías desde este periodo académico pues van a estar en un rango desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche ¿no? puede ser que en algún momento pues haya problemas porque dos tutorías se hacen al mismo tiempo vamos a tratar de solucionar eso también hablando con los profesores para que puedan cambiar sus horarios en caso de que no sea posible pues recuerden que normalmente en la primera hora nosotros grabamos la clase la explicación de indicaciones sobre las tareas académicas que tienen que realizar y en la segunda hora nosotros estamos presentes también en el chat de tutoría pero ya no ya no estamos grabando algo ¿no? entonces ustedes pueden en caso de que terminen una hora en una tutoría pues pueden acercarse en la otra hora y hacer preguntas a sus tutores pero siempre van a recibir un enlace con la grabación de esa tutoría ¿sí? a ver John nos dice buenas noches tengo una duda ¿cómo se debe presentar los deberes? bueno ese es un tema que está en el curso propedéutico que ustedes siguen pero vamos a ver ahora rápidamente en el EVA para que ustedes vean cómo se presentan las asignaturas ustedes tienen normalmente acceso al EVA a través de la página principal ¿sí? y tienen aquí sus cursos ¿no? en este caso bueno yo tengo los cursos que yo imparto ¿no? pero vamos a poner el caso de literatura ecuatoriana 2 aquí yo tengo la vista del estudiante que es como ustedes normalmente ven el EVA ¿no? ya aquí ustedes tienen una sección que es tareas ¿no? y en esta parte derecha que ustedes están viendo aquí en la pantalla también dice bienvenida tienen cuestionarios tienen actividades ¿no? aquí tienen todas las actividades y el momento en que se van a a ir digamos activando para que ustedes puedan hacer sus tareas ¿sí? entonces aquí ya tienen todo simplemente dan clic en cada una de estas actividades y ahí hacen lo que se les especifica ¿no? por ejemplo ustedes tienen esta actividad ¿no? que es en mi en mi caso ¿no? en mi asignatura pues ya tienen aquí la 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 tarea ¿sí? y ustedes tienen bueno ahora no podrían hacerla todavía porque está bloqueada hasta el 25 de octubre pero aquí es el lugar donde ustedes van a subir sus documentos o van a hacer los cuestionarios ¿sí? dependiendo del tipo de tarea o tienen el enlace para el foro ¿sí? entonces es en este lugar todo se hace en el EVA generalmente ¿no? todo está en el EVA así que ahí tienen ustedes los enlaces para cada una de las actividades y también tienen toda la descripción de la actividad las estrategias didácticas para que puedan hacer sus tareas según las indicaciones que se les da ¿sí? Norma dice buenas noches en la aplicación canvas puedo descargar los libros o necesito una pc en este caso pues pueden descargarlos en varios dispositivos no necesariamente en una pc pueden descargar en tablets pueden descargar incluso en el teléfono celular en servicios utpl ustedes van a material bibliográfico electrónico ¿sí? aquí tienen todo lo que necesitan para poder descargarse el escritorio utpl o ustedes ven pues también hay aplicación escritorio utpl para android eso quiere decir que también se pueden bajar en sus celulares también en las computadoras en las tablets ¿no es cierto? así que eso lo pueden hacer ustedes directamente desde esta página desde estos servicios y aquí tienen también los enlaces para la descarga del material bibliográfico ¿sí? lo pueden hacer desde estas direcciones todo todo lo que ustedes requieren y necesitan está ya en línea en las páginas de la universidad ¿sí? entonces pueden acceder a ello en todo caso nosotros los profesores les vamos a enviar un mensaje específico sobre el material bibliográfico a ustedes dentro de los anuncios para que puedan descargar el plan docente y la guía didáctica normalmente lo pueden descargar del propio EVA no es necesario ir hasta este lugar los básicos si están aquí también están las guías didácticas ¿no? pero pero eso no es necesario descargarlo a través de de esto ¿no? bueno Jonathan dice muy buenas noches el curso propedéutico tiene notas válidas el curso propedéutico no es una asignatura ¿no? que ustedes tengan que aprobar pero es importante que ustedes lo puedan hacer primero porque les va a dar muchísimas herramientas sobre el manejo del EVA sobre qué significa estudiar a distancia ¿no? qué significa estar en la en la UTPL todo este modelo tutorial que nos explicó también Rosarito por ejemplo todo eso lo pueden ver en el curso propedéutico ¿no? no les van a dar una nota no ustedes van a tener problemas si no hacen el curso pero el curso propedéutico es imprescindible para que ustedes puedan tener un buen desempeño sobre todo en el primer periodo académico en el que ustedes están entonces es muy importante que lo hagan dice dónde podemos ver los videos de tutorías grabados en caso de no poder asistir en los anuncios académicos ¿sí? Ustedes tienen una sección dentro del EVA que es anuncios académicos justamente aquí pues podrán ver tienen una opción que es anuncios y aquí por ejemplo yo ya escribí mi primer anuncio de esta semana con anuncio de bienvenida pero todos estos anuncios se van a publicar semana por semana y ahí ustedes podrán revisar seguramente tendrá un título relacionado con eso ¿no? enlace para el chat de tutoría de la primera semana la segunda etcétera ¿sí? ahí pueden ustedes ver el los enlaces para estas reuniones nosotros vamos a crear también un aula que se llama aula tutor institucional ¿sí? y vamos a estar ahí justamente Rosa Elena Rosario e Isadora conmigo vamos a estar ahí y vamos a proponerle siempre actividades vamos a proponerles un un chat ¿sí? donde estemos algunos de nosotros para poder hablar continuamente de todos estos procesos así que deben estar atentos porque ya yo creo que a partir de la próxima semana ya los podremos registrar en ese curso ¿sí? en esa aula para que ustedes estén en contacto permanente con nosotros y nos y nos compartan también sus inquietudes ¿no? sus expectativas igual sobre sobre la carrera si tienen algún problema sobre todos estos sobre todos estos temas que hemos hablado esta noche ¿no? estaremos dispuestos para ayudarles ahí como no hay más preguntas entonces vamos a ya a cerrar esta jornada ¿sí? de tutoría bueno bueno entonces vamos a ir al cierre creo que hemos hablado ¿no? de de varios temas la importancia que tiene el estar en contacto permanente con sus tutores ¿no? y con los miembros del equipo de gestión de calidad también con el director de la carrera estaremos siempre con ustedes muy muy de cerca para que tratemos de evitar problemas y dificultades para el desarrollo no solamente de sus clases sino de su formación que es lo más importante ¿no? que es importante para la modalidad a distancia pues ya lo habíamos visto ¿no es cierto? que sobre todo pues la perseverancia la dedicación la pasión que tenemos por nuestra carrera por mejorar nosotros mismos pero siempre para dar más a la sociedad ¿no? el lema de la universidad es decide ser más ¿sí? eso quiere decir que siempre vamos a querer también más ¿no? más formación ¿sí? más investigación más vinculación con la sociedad ¿sí? más resolución de problemas ¿no? que tenemos en nuestras ciudades así que eso sobre todo bueno uno de ustedes me dice ¿cuál es un consejo que podemos darle? pues el mejor consejo es no dejar que los problemas pasen ¿no? no dejar que las cuestiones se acumulen cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan por favor tienen que comunicarse con nosotros que nosotros estamos para para ello ¿sí? para resolver sus dudas para ayudarles para acompañarlos en todo este proceso que puede ser a veces muy complicado ¿no es cierto? no estamos con nuestros compañeros no estamos con el profesor ahí en frente en una clase ¿sí? pero al menos tenemos esas horas de tutoría ¿sí? y ese acompañamiento permanente que nosotros les ofrecemos muchas gracias a todos ustedes nuestro reto es ahora adelante podemos estudiar en grande es nuestro compromiso muchas gracias y como última actividad pues vamos a despedirnos también en el orden en el que participamos así que le doy ahora paso a Rosa Elena para que esté esta despedida y luego pues iremos con las otras compañeras también enorme gracias bueno jóvenes ha sido un placer compartir con ustedes esta jornada de orientación en sus estudios en nuestra universidad ha llegado el momento de afrontar nuevos retos les deseo mucha suerte y actuar siempre con responsabilidad recuerden que el estudio es una carrera de resistencia ganan quienes perseveran se dedican se esfuerzan y al final se saborea la miel del triunfo y aquí estaremos sus docentes para apoyarlos no están solos chicos cuenten con nosotros éxitos de adelante muchas gracias Rosalena vamos ahora con Rosalito gracias Norman gracias a ustedes señores estudiantes por prestar atención por estar siempre disponibles les deseo toda la mejor de la suerte bueno aunque no sería tanto como suerte porque yo estoy segura que ustedes están en toda la capacidad de lograr lo que se propone bienvenidos reitero mi bienvenida y recuerden cualquier inquietud novedad que tenga siempre vamos a estar prestos a atenderles a ayudarles a orientarles gracias una buena noche para todos muchas gracias Rosalita vamos con Isadora bien pues también para mí un gusto compartir aquí con los jóvenes otros profesionales invitarlos a confiar en sus capacidades en ellos mismos en cada uno de ustedes confíen en ustedes mismos en sus habilidades pierdan esos temores si hay algún problema pues y quieren compartirlo nosotros estamos dispuestos a escucharlos recuerden como dijo la compañera Rosita Elena nuestra carrera es como una como lo que yo veo ahí una montaña que no sabemos si la lograremos alcanzar al cúspido no vienen una serie de dificultades viene el cansancio viene un problema viene un tropiezo pero ante todo nos tenemos que levantar y darle con mucho coraje a continuar a la meta anhelada pese a cualquier dificultad si que tengamos entonces no no decaer sino darle con más entusiasmo con más energía si y nosotros estamos aquí para apoyarlos cuenten con nosotros si les deseamos mucho éxito y queremos verlos ya con con esta profesión si seguro lo vamos a conseguir nada más un abrazo gracias Isadora Florita su mensaje de despedida también muchas gracias ustedes estimados estudiantes por su presencia nuevamente les reitero a ustedes la felicitación y felicitación por haber elegido confiado el éxito de su formación y profesionalización en la universidad técnica particular de López reitero también que pues el estudio a distancia implica ese esfuerzo esa dedicación hacer sacrificios pero van a alcanzar unos retos que serán convertirán en el proyecto de su vida sabemos que como estudiantes se lo puede lograr la universidad actualmente cuenta con aproximadamente 35 mil estudiantes que se han matriculado y periodo académico a periodo académico se encuentran titulándose sus compañeros por eso nada es imposible se requiere de esfuerzo de ustedes de manera ordenada de manera secuencial cumplir con todas sus obligaciones y yo tengo completamente la certeza de que con entusiasmo con constancia con interés de parte de ustedes van a lograr peldaño a peldaño escalar periodo académico periodo académico a escalar hasta llegar a esa gran meta que es la obtención del título profesional pues los felicito y anhelo que todos los que inician en este momento culminen con éxito no solo el periodo académico sino su título profesional bienvenidos nuevamente a todos y muchos éxitos en todo las actividades académicas laborales pero también personales muchas gracias Florita por ese mensaje y bueno no me queda más bueno no quiero repetir ya algunas ideas que se han planteado aquí sino que más bien también quiero plantearles el goce el goce de lo nuevo el goce de nueva información de nuevos conocimientos de nuevos saberes ¿no es cierto? no todo tiene que ser problema sino también hay muchas satisfacciones ¿no? y sobre todo es la satisfacción de que ustedes puedan llegar a cumplir ese sueño ¿no es cierto? de que ustedes pues puedan resolver cualquier problema o dificultad que tengan en el camino la salud de nuestra carrera implica que ustedes todos ustedes ojalá ¿no? lleguen hacia el final y los podamos ver en la ceremonia de incorporación ¿sí? esa es la buena salud de una carrera así que esperamos nosotros nuestro compromiso pues va a ser realizar todo lo posible para que ustedes lleguen hasta allá ¿sí? me despido yo también les dejo como un video de cierre de nuestra universidad me despido pues deseándoles siempre lo mejor y pues no olviden que tienen esta compañía en sus tutores en sus profesores en el grupo de gestión de calidad de la carrera y en su director también que tengan una buena noche muchas gracias por haber estado aquí en esta jornada y nos veremos pronto me apasiona lo que hago lo que soy lo que hago en una radio lo que informo lo que directamente amo en mi trabajo desde niño he soñado estar frente a un público estar en un medio de comunicación dirigir a un público informar creo que es un sueño que siempre he tenido yo soy Ángel Danilo Medina Minga tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa no dejar en mi trabajo sino buscar una alternativa más una oportunidad más de estudiar de dar un paso muy importante en el ámbito profesional mi experiencia es bastante buena directamente es aprender cosas nuevas dar un paso muy importante en el ámbito profesional ser alguien en la vida es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño a cumplir los sueños de los jóvenes la Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros a todos los jóvenes a dar un paso más estudiar y ser alguien en la vida y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar por incentivar y motivar a los jóvenes que si podemos cumplir un sueño UTPL decididos en hacer historia Técnica Técnica Técnica